Me enorgullece ser latino y ver lo mucho que hemos construido a este país. Desde sobresalir en las mejores escuelas y emprender negocios, hasta darle forma a la cultura americana a través del arte y, obvio, la música. Tenemos la oportunidad de reelegir el presidente Obama, asegurando que nuestra comunidad pueda seguir avanzando. Considera esto. Somos 50 millones de hispanoamericanos en los Estados Unidos. Nuestro voto decidirá esta elección. Pero solo si juntos trabajamos para que todos sepan lo importante que es hacer escuchar en noviembre. El presidente Obama cree que el esfuerzo y el talento de cada estadounidense debe de determinar su éxito, sin importar quiénes sean sus padres o sus raíces. Estoy orgulloso de tener un presidente que está luchando por arreglar el sistema migratorio para darle a aquellos jóvenes que llegaron al país, como niños, la oportunidad de sobresalir, sin la amenaza de la deportación. Sé que mientras siga en la Casa Blanca, el presidente Obama no se rendirá en este tema, porque está comprometido con nuestra comunidad y con hacer lo correcto. Ayúdanos hoy. Visita baracobama.com diagonal latinos para enterarte de cómo te puedes registrar para votar. Así que inscríbete y mantente informado. Recuerda, estamos unidos. Solo podemos lograrlo juntos. Gracias. 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 Gracias.